Los vecinos del barrio alicantino de Carolinas Bajas denuncian la falta de espacios verdes en la zona. En el barrio cuentan tan solo con un parque, la Plaza de Castellón, donde se reúnen agrupaciones como la Asociación de Petanca. Los vecinos han renunciado al único espacio verde de la zona. Bueno, no nos sentimos identificados por la gran suciedad que hay y porque aparte después de la remodelación han aparecido unas personas que han apropiado la plaza para ella y los demás vecinos nos bajamos. Plaza Castellón, la cual tanto costó remodelar a menudo, se encuentra ocupada por personas agresivas. Los vecinos del barrio cada vez más rehusan el uso de esta plaza. Piden ayuda a las instituciones para que actúen sobre la situación. Pues precisamente actuar sobre, como tú has dicho Andrés, en el espacio público. El espacio público, per se, es un espacio de convivencia. Si se orienta bien y se establecen modelos que empaticen y consideren las necesidades y las inquietudes de las distintas ópticas de los ciudadanos, que son los que al final lo tienen que disfrutar y lo tienen que habitar. Sabemos de la complejidad que conlleva eso, pero desde luego esperamos mucho más de las instituciones. No todo se resuelve con infraestructuras y obras urbanísticas. La Asociación de Vecinos está poniendo en marcha actividades culturales y sociales para despertar de nuevo al barrio.